Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Si es la primera vez que estás en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que pueda ser el primero en ver todos los videos de Al Ato Irán. Yo soy Ivette Flores, aquí les dejo mi Instagram para que me sigan y ahora sí, que rueda el video. Así es mi parza, mi cuanta, mi brother y en este video te voy a mostrar un pequeño resumen de la jornada de Champions. Y la portada, esto hizo Messi en pleno partido que tiene furiosos a los hinchas azulgranas. ¿Y qué carajos pasó Alda? Pues ya te lo voy a decir, así que vamos a darle capiche. Perfecto, Ash Barcelona, victoria con lo justo apretada al límite ante el Dinamo de Kiev. El equipo ucraniano llegó sin 13 de sus principales figuras. Sí, 13 bajas, incluyendo a sus dos porteros principales. Por la cuestión del coronavirus. Es decir, Barcelona, querido, le ganaste con lo justo apretado al límite a un equipo de juveniles. Que por lo menos ganaron, sí. Y pues si hubiesen perdido con este equipo de juveniles hoy en el Camp Nou, tenían que irse todos hoy mismo del club. Una victoria que en serio, amigos, les deja a los hinchas culés un sinsabor. Podemos decir que el día de hoy, el día de hoy el Barcelona fue Ter Stegen y 10 más en el campo. La actuación de San Ter Stegen hoy fue una locura. No parece que fuera su primer partido en la temporada impecable en atajadas y en liderazgo. Me le quito el sombrero a Ter Stegen, no jugaba hace 82 días y fue el mejor del Barcelona ante el Kiev. Seis atajadas brutales, 100% efectividad. Perdónenme culés, pero tengo que decirlo, el Barcelona la pasó mal ante el Dinamo de Kiev y lo terminó ganando porque Ter Stegen tuvo un partido perfecto. Le hicieron un gol, sí, pero evitó cinco goles hechos. Estamos en la triga de hoy, cracks. ¿Cuál fue el último equipo mexicano en llegar a una final de la Copa Libertadores de América? Opción A, Tigres Opción B, América de México C, Cruz Azul O la opción D, Las Chivas del Guadalajara En un ratito estoy de regreso con ustedes para darle la respuesta correcta. Ahora sí, vamos contigo, Alda. No será el mejor Barcelona, pero ganó y está con puntaje perfecto. No será el mejor Messi, pero volvió a meterla de penal. Ahí lo están criticando y que Messinaldo... No, no importa si es de penal o no. Lo importante es que fue su gol 71 en la fase de grupos de Champions League. Otro récord para Lionel Andrés, Messi, Cuchitini. Y si a Ter Stegen me le quito el sombrero a este chico, Ruslan Nesheret, pues no sé qué le hago. Hoy fue el arquero del Dinamo frente al Barcelona porque el titular y el primer suplente tienen COVID-19. Sí, su equipo perdió, pero este chico la rompió. Es generación 2002, crack. Generación 2002, 18 añitos. Acabó el partido con 12 atajadas ante el Barcelona de Messi. Y mira, mira a este atajado, mamita querida. Mira lo que le sacó a Messi. No. En todo el ángulo, bro. Una exhibición del arquero juvenil del Dinamo de Kiev apunta en su nombre, Ruslan Nesheret. Solo su segundo partido como profesional. Increíble la verdad. Y bueno, cracks, la imagen de Messi que está revolucionando internet. En las imágenes, amigos, un jugador del Kiev lleva la pelota por el centro del campo y Messi se queda estático. Solo lo mira. No va a presionar. Ni siquiera le nace a Messi entrarle al rival. Sí, sí, hermanito. Claramente se ve como la pulga camina junto a un adversario que lleva el balón. Y no atina en ningún momento a marcarlo para intentar molestarlo. Messi, te quiero, te adoro. Eres mi ídolo, pero esto es una vergüenza. Sea Messi o cualquier otro jugador, esto es inaceptable. Cobra millones y millones. Tienen que sudar la camiseta, hermano. Lo entiendo si juega en la altura de la paz. Pero aquí, tenía que presionar. Pues esto simplemente demuestra que Messi no está feliz. Messi está deprimido, no está contento. Es desanimado, desmotivado. ¿Qué más quieres que te diga? Una imagen vale más que mil palabras. Messi, yo no le veo sonreír como antes. Es el mejor, pero tiene que volver a ser feliz. Y yo no lo veo. Pero que no sea feliz. Ojalá no sea en el Barça. Quiero que se quede. Y lo sabéis que además yo, cuando surgió el tema Messi, fue el primero que dije, quiero que se quede. Otros decíais que tenía que marcharse porque era más feliz fuera. Y para nosotros mejor que se quede. Por eso es bueno que se haya quedado. Sí, sí. Pero, ¿cómo recupera la felicidad de Messi? No sé si la puede recuperar. Aunque la verdad, Messi lleva tres o cuatro años desentendiéndose de presionar al rival cuando pierde el balón. El tema es que antes compensaba eso porque decidía los partidos a base de goles y jugadas extraordinarias. Y a falta de esa determinación, Messi tiene que ir a presionar. El Barcelona no puede permitirse esta situación en la fase defensiva. Bueno, tampoco se le está exigiendo a Messi defender y meter presión los 90 minutos. Pues aparte de generar goles, asistencias, grandes oportunidades en ataque. Y pues bueno, él no lo puede hacer todo. Pero tampoco así hermanito. Al menos corre detrás de él. ¿Tú qué opinas crack? Desmotivado, desanimado. ¿Tú qué opinas de esta imagen de Messi? Opina en la caja de comentarios. Capiche. Y otro dato curioso de Messi del partido. Miren, a Messi le piden la camiseta hasta los propios entrenadores. El DT del Kiev, Luzescu, se acercó a la pulga tras el partido en la Champions. Lo felicitó, lo abrazó, lo miró profundamente y le pidió su camiseta. Aquí lo podemos ver corriendito. Fue donde estaba Coman y Messi. Y bueno, se llevó la camiseta el mejor del mundo. Y repasamos rápidamente los otros resultados. Perdió el Manchester United. Zenit y Lazio empataron. Barcelona al Dinamot. Obviamente ganó el Barcelona apretado. Chelsea goleó 3-0 al Stade Rennes. El Club Brujas perdió entre el Borussia Dortmund del Grand Halland. La Juve goleó 4-1 al Ferenbaros. Sin gol de Cristiano Ronaldo. Perdió el París, amigos. Ante el pequeño gigante Lixip. Y el Sevilla ganó 3-2 al Krasnodar. Vaya jornadita de Champions, eh. Nueva apuesta perdida. No. Kras, ya regresé a darle la respuesta a la trivia de hoy. Les recuerdo otra vez la pregunta. ¿Cuál fue el último equipo mexicano en llegar a una final de la Copa Libertadores de América? Ay, Tigres. Tan cerca y tan lejos. En los últimos años, en la Libertadores del 2015, Guiñaki y compañía llegaron a la final con todas las esperanzas de ser el primer equipo mexicano en levantar la Copa. Pero un River implacable en casa le destruyó el sueño con un 3-0 contundente en Argentina. Así que la respuesta correcta fue la opción A. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo les dejo mi cuenta aquí. Yo soy Bet Flores y los veo en el siguiente video. Un saludo para ti, hermanito. También para Chavarría desde Costa Rica, hermanito. Para Carlos Cortés Ríos desde México. Para Luis Ortega desde Guatemala. Un saludo también para Alexis Javier. Eres un crack. Me veo todos tus videos desde México, papi. México lo amo. En serio, lo amo. Soy de Colombia, pero amo México. Adoro México. Gracias por su apoyo incondicional. Muy bien, un saludo para Adán Guevara, para Jair Fernández, para Diego, para Julito, para Anthony, para Ibra... Ibra Diallo. Para Brandon Vargas, para Agus, para Sebastián Zavala, para Gastón Vera.